Nuestro hogar es nuestro fuerte y nuestro único refugio en el mundo, por lo que debemos asegurarnos que nadie nos causa daño alguno en su interior. Cualquiera puede ser víctima de un robo, aunque hay numerosas medidas que podemos tomar para minimizar las posibilidades de sufrir uno. Presta atención, pues todos solemos pasar algunas de ellas por alto, haciendo de nuestro hogar un lugar más vulnerable. Haz clic en la siguiente galería y descubre si estás cometiendo alguno de estos errores a la hora de proteger tu casa. Dejar una llave de repuesto debajo del felpudo de la entrada no es una buena idea. Si quieres dejar una, deberás buscar una mejor ubicación, se trata de una clara señal de que no estás en casa. Si es posible, cancela algunos servicios de correo o pídele a alguien que revise el buzón mientras estés fuera. Al publicar fotos de tus vacaciones en las redes sociales, les estás indicando a los demás que estás lejos de casa. Las puertas de jardín suelen estar hechas de cristal y de un metal bastante endeble. Puedes cambiar la cerradura a una más segura, o cambiar la puerta entera, incluso si es solo un poco y está en un segundo o tercer piso. Dejar una ventana abierta nunca es una buena idea si no estás en casa. Si dejas tus llaves de repuesto cerca de la puerta podría ocurrir que alguien consiguiese hacerse con ellas a través del hueco del buzón. Por ejemplo, no hagas de las ventanas un auténtico escaparate. Muchas personas optan por dejar las luces encendidas para ahuyentar a posibles ladrones. Sin embargo, estos criminales podrán tener sus sospechas si ven que las luces están encendidas día y noche. Los ladrones que pasen cerca de tu casa podrán notar esto, especialmente si cortas el césped con regularidad. Las puertas delanteras deben ser sólidas y tener una cerradura robusta. Sí, el vidrio es más bonito, pero también es verdad que es más vulnerable. Instalar el aire acondicionado en la ventana es una mala idea en lo relacionado con la seguridad de tu hogar. Al fin y al cabo, se trata de una ventana abierta para que entren los ladrones. Los obituarios también pueden alertar a los ladrones de que una casa ya está vacía. No dejes tu escalera de tijera al lado de otras herramientas fuera del hogar. Los ladrones podrían usarla para alanarlo. Debes tener mucho cuidado si manejas un negocio desde casa. Cuantas menos personas lo sepan, mejor. La posibilidad de tener objetos de valor y efectivo en la casa te convertirá en un objetivo para los ladrones. Incluso las puertas para mascotas pueden ser un punto de entrada para los ladrones. Si tienes una, asegúrate de que no se puede abrir desde fuera cuando no estés en casa. Aunque cerrar con llave puede sonar bastante básico, son muchos los que se olvidan de hacerlo o no se preocupan lo suficiente. Recuerda comprobarlo cada vez que salgas. Los ladrones también sabrán que no hay nadie en casa si no hay huellas en la nieve ni rastro alguno de vida cerca de la puerta de casa. Pídele a tus vecinos que se den una vuelta por tu puerta para asegurar aún más tu hogar. No dejes objetos tales como un taburete o un banco en el jardín. Los ladrones podrían usarlos como objeto contundente para romper un cristal o también como apoyo para subir por una ventana. Siempre tomaste buena cuenta de las flores y ahora que te marchaste de vacaciones se ven un poco mustias. Los ladrones sabrán aprovechar esta información. Un jardín abierto ayudará a los ladrones a entrar en tu propiedad. Los ladrones sabrán que llevas un tiempo fuera si sueles tener tus cortinas abiertas y éstas se han pasado varios días cerradas. No hagas esto, especialmente si has dejado el coche junto a la entrada del garaje. Sería muy fácil reventar uno de los cristales y entrar al hogar con este dispositivo automático. Algunas puertas de garaje no son lo bastante sólidas y son un punto de entrada fácil para los ladrones. ¿Dejar la caja de una televisión nueva junto al contenedor de la basura? No es una buena idea, sobre todo si quieres evitar la atención de los ladrones. Lo más probable es que debas dejar que algunos extraños entren en casa en algún momento, ya sea para realizar una obra como para reparar las tuberías o pintar las paredes. Obten referencias de estos profesionales y cuídate de darles informaciones comprometedoras. Una casa que comparta menos paredes con las demás podrá ser más adecuada para un robo. Si tu casa hace esquina deberás aumentar las medidas de seguridad. La casa que comparta menos paredes con los ladrones. La casa que comparta menos paredes con los ladrones. Gracias por ver el video.